En el vídeo de hoy vamos a ver una de las curiosidades que tenemos aquí en el museo y se trata de una factura de la fábrica Paduana Diamantas Book Insignia en Ondiñán en el siglo XX. Te doy la bienvenida a la Texler Testail Museum. ¡Comenzamos! Pues la empresa Paduana, en principio no se llamó así, se fundó en 1919 y su nombre original era Colomer Simó Moscardó y compañía. Eran tres socios, que eran Joaquín Colomer Mergelina, José Manuel Simó Marín y José María Moscardó Boluda. Como vemos en el encabezado de la factura, vemos la imagen de la empresa, de la fábrica, una fábrica enorme. Claro, eso era un elemento de marketing para decir que, a ver, éramos una empresa grande y potente. Actualmente estaba situada en la Plaza Concepción, en Ondiñán, muy cerca del Museo Textil y vemos aquí que queda la fachada frontal. La parte trasera ya se derribó, se ha hecho un parking y al lado, como puedes ver, tiene el Museo Textil. Y después, otra curiosidad es el nombre de Paduana, ¿de dónde viene? La verdad es que era un devoto de San Antonio de Padua y por eso le puso Paduana. Como vemos aquí, tenemos a San Antonio de Padua en un lateral de la fachada original de la fábrica de Paduana. Estimulando con la historia de Paduana, pues hasta la Guerra Civil, la verdad es que tenía fama. Mira, te enseño esto de aquí. Le llamaba la fábrica de los carlistas. Y quédate al final del vídeo y te explico el motivo. Bueno, pues cuando llegó la Guerra Civil, desgraciadamente fue fusilado Simó en Paterna. Y en la posguerra, pues la verdad es que había bastantes dificultades y la familia Simó se hizo con la propiedad. Y por eso creó la sociedad anónima, por eso se llama José Simó S.A. Formada por los tres hijos, que fueron José, Vicente, Patricio, Simó, Ainar. La empresa fue creciendo porque hacían faltas mantas después de la posguerra. Las casas no estaban aclimatadas para el frío y la manta era un producto de primera necesidad. Fue creciendo la empresa en los años 50-60, se incorporaron las fibras acrílicas, con lo cual podrías darle más colorido a las mantas, porque antes hacían o de lana o de algodón. También se incorpora a la empresa Ricardo Cardona, licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad de Deusto. Y eso le da una profesionalización a la empresa, que hace a exportar a muchos países, sobre todo los países árabes, que le mandan la manta y la manta made in Spain. Pues mira, como vemos en esta foto, vemos la bandera estadounidense, y eso se debe que vino una delegación norteamericana, y bueno, pues la verdad es que el marketing de paduana fue muy bueno durante esta época. Sigue evolucionando, se introduce la manta Rachel. La empresa llega a tener hasta 500 trabajadores, o sea, un monstruo de empresa. También empieza a hacer publicidad. Mira, aquí tenemos un ejemplo de... Hacen revistas, mira, aquí es un ejemplo muy divertido, que es un elefante con tejido a mantas y pone resistentes. Y también hace anuncios en televisión, como empiezan también otras fabricantes de mantas. Mira, te dejo aquí una reseña sobre mantas Rachelan, que también te puede interesar. Y dice la leyenda que esta empresa fue pionera en introducir un desnudo en un anuncio televisivo. Yo no lo he podido localizar, pero bueno, según dicen, a ver, era un torse de una mujer que estaba pintado como el dibujo de la manta. Continúa, pero bueno, la llegada de los heredones y de los nórdicos, pues hace decaer bastante la demanda de este producto, igual que el resto de fábricas de mantas. Desgraciadamente, en el año 2012, cierra sus puertas definitivamente. Aunque actualmente, la marca sigue comercializada. Ya te he explicado un poquito la historia de lo que es paduana. Y vamos a ver en detalle ciertos aspectos que la verdad es que son muy curiosos. Bueno, como te he dicho, la factura es José Simoesea. Y bajo, bueno, nos describe lo que hacía. Que son manufacturas de hilado y tejidos de lana y algodón con lavadero de lanas, tinces y acabado. Quiere decir que hacía todo el proceso de fabricación. Pero también otro caso que es muy curioso en esta factura es cuando vemos el detalle de los productos, ¿no? Pues tenían paduana, tenían la clariana, tigradas, popular, era el número de las mantas. El de la clariana también es un número curioso porque resulta que la fábrica de paduana está junto al río clariano que pasa por un tiñón. Como ves, al lado pone 7R, 5R, claro, no me pone tamaños, me pone... ¿Y qué significan las R's? Pues antes las mantas, los tamaños de mantas se venían por rayas. Dependiendo del número de rayas, tenía un tamaño u otro. Para que veas un ejemplo, tengo aquí una manta para que te hagas una... Pues como se podían tejer, mira, como esta, un telera antiguo que podías tejer o bien liso, o cuadros o rayas, dependiendo del número de rayas, la manta era más grande o era más pequeña. Entonces tenemos aquí el número de rayas y podíamos saber cuál es el tamaño. Pero ¿qué pasa? Que tenemos otros documentos aquí en el museo, como la nota de precios de Manuel Revert o de Alfredo Tortosa, y nos indica también el número de rayas, pero aquí sí que nos dice el tamaño de cada una. Pero la verdad es que es un follón porque cambiaba el tamaño dependiendo si la manta era de algodón o la manta era de lana. Y como curiosidad, mira cómo es el documento, nos dice el precio de coste de cada una de las mantas, en el número de rayas, pero también nos pone el impuesto, porque antes no había el impuesto del valor añadido, y el margen que le tenías que aplicar a la manta. Es el margen de beneficio, en este caso, que tenemos el de Manuel Revert Nadal, que es donde está actualmente el Museo Textil de la Comunita Valenciana. Mira, te dejo otro enlace, que hicimos una reseña sobre este museo. También otro dato curioso son los precios que nos salen en pesetas. Nosotros hemos hecho esa equivalencia a lo que es euro, y por ejemplo tenemos la de 504 pesetas, son 3,03 euros. Actualmente esa manta estaría en torno a los 84,50 euros. La verdad es que es un dato muy curioso. Después también vemos la factura en la parte inferior, cuatro siglas, que es S-E-U-O. ¿Qué quiere decir eso? Porque nos ponía el total. Pues era una cláusula que ponían que era salvo error u omisión, y así si había un tipo de error a la hora de calcular, porque esto se hacía totalmente manual, con máquina de escribir, no habían ordenadores, entonces si había un error con esta cláusula, pues podían subsanarlo. Otro dato curioso, lo que nos pone en la parte inferior, que pone valor 1 de septiembre. Y eso creo que fue una estrategia que aplicó Paduana, porque tenía capacidad financiera para hacerlo, y te explico porque es muy curioso. Sabes que las mantas es un producto muy estacional, o sea, se vende en otoño y en invierno, pero claro, la fabricación de mantas se realiza durante todo el año para poder surtirlos. Si no tienes grandes almacenes para poderlas almacenar, la verdad es que te ves un poco agobiado. Entonces, una manera de financiar y de liberar esos almacenes es darle valor. ¿Qué quiere decir valor? Esa factura, por ejemplo, es fecha de 1 de agosto, y el valor le dan 1 de septiembre. Si las condiciones que tenían pactadas eran pagar a 30 días, o sea, pagas al 30 de septiembre, yo en este caso le envía las mantas y le hago la factura con fecha 1 de agosto, pero me las va a pagar igual el 30 de septiembre. Pero yo ya he enviado esas mantas, también no colapso cuando todos enviaban mantas en el mes de septiembre, la verdad es que fue, si tenías capacidad financiera, una buena estrategia comercial, porque te asegurabas que ya el comercio, en mayo, ya tenía mantas y no iba a pedir a otro fabricante. ¿Has visto un poquito la historia y cómo se hacían las facturas de mantas de hace más de 60 años? Ah, pero antes, sí, esto que hemos visto de la boina de Carlista, bueno, también soy divulgador histórico y me pidieron una vez para el museo que hiciese una reproducción de un uniforme de Zúago Carlista. Te dejo ahí el enlace, el artículo, para que lo veas. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado este vídeo sobre paduana y tienes algo, nos lo dejas en comentarios, porque hay cositas... Sí, mira, hay otra cosita más. Ya que te has quedado aquí, si has visto la factura, pone el bultos. Bueno, pone aquí uno, pero después le pone jaulas, pone tres jaulas. No lo sé, si lo sabes, déjamelo en comentarios y así investigaremos un poquito más. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Au cacao.